Estamos regresando de una gira por Calangul, el sitio arqueológico maya de gran trascendencia, de gran importancia. Hemos hablado de que el humanismo mexicano tiene dos pies, dos sostenes. Nuestra cultura, la grandeza cultural de México y nuestra fecunda historia política. Nuestras heroínas, nuestros héroes. Entonces, hoy estuvimos recordando lo que es la grandeza cultural de México en Calangul. Y más tarde vamos a participar en la ceremonia del grito de independencia para recordar a heroínas, a héroes que nos dieron patria, libertad, justicia, democracia y soberanía. Hemos estado recorriendo el país juntos. Me da muchísimo gusto que en estos momentos de nuestro querido México, en estos tiempos, se dé esta transición que va a significar el relevo en el mando de la República, de la cosa pública. Vamos a tener, además, a la primera presidenta de México en 200 años, del México independiente. Si sumamos los 300 años de dominación colonial, estamos hablando que desde hace 500 años, cuando menos, no gobernaba nuestro país una mujer. Y me da muchísimo gusto que esa mujer sea Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer excepcional, inteligente, preparada, con experiencia de gobierno, honesta, sensible, con dimensión social, de buen corazón. Y como estamos llegando de Calangul, y todavía nos vamos a ir a preparar para el grito, la invité para que sea testigo de honor, porque voy a firmar el decreto para la publicación de la reforma a la Constitución con el propósito de mejorar, el poder judicial, porque necesitamos que la justicia llegue a todos, que no haya corrupción en el poder judicial, que los jueces, magistrados, ministros apliquen al pie de la letra el principio de que, al margen de la ley, nada y por encima de la ley, nadie, que tengamos un auténtico, un verdadero Estado de Derecho, no un Estado de Chueco, que se acabe la simulación. Porque se hablaba también de que vivíamos en democracia, pero no. No, dominaba una oligarquía, eran los que mandaban, los de mero arriba, una minoría con fachada de democracia. Había simulación, ahora es distinto, ahora sí, es el pueblo el que manda, el pueblo es el que decide y se lleva a la práctica lo que establece el artículo 39 de nuestra Constitución, que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. El poder dimana del pueblo, dice la Constitución, y se instituye en su beneficio. Entonces, esta iniciativa de reforma al Poder Judicial la vamos a firmar, la vamos a suscribir en este día histórico. Se tiene que publicar, ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en la mayoría de las legislaturas locales, como la misma Constitución lo exige. Y la Constitución también establece que el titular del Ejecutivo tiene que publicar esta reforma, que es lo que estamos haciendo este día 15 de septiembre del 2024. Voy a firmar. ¿Cómo ves si la... La levantamos. La levantamos así. 15 de septiembre, a unas horas del grito de independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, 2024, y el día que saldrá publicado en el... o que sale publicado en el diario oficial, la reforma al Poder Judicial. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muchas gracias.